2011 Sequoia A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción Asiento de pasajero eléctrico Sistema de navegación Bolsa de aire dobles Volante de dirección tapizado en cuero Aire acondicionado Dirección asistida Asiento trasero calefaccionado Frenos de disco en las cuatro ruedas Sistema de suspensión activa No te puedes perder este asombroso auto Está equipado con increíbles funciones Te querrás llevar este auto a casa Toma una excelente decisión hoy Visita nuestra concesionaria hoy mismo Y comprueba por ti mismo lo que nuestro automóvil ofrece ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!